Si no tienes espacio en tu hogar y lo quieres adornar de una manera diferente, te presento esta planta exótica que puedes tener en un tronco al lado de una ventana que te adorne de manera espectacular. Son unas plantas que se pueden dar en maceta o simplemente también en troncos. Estas plantas epífitas que a veces desconocemos son muy bonitas y lo mejor es que florecen casi todo el año. Miren, yo les voy a compartir la flor de esta planta que se llama dichidria y aquí estas florecitas son muy bonitas. También les comparto algo que he visto en ella y es que tienen unas raíces como blanquitas, como encantadoras y aquí van sus ramificaciones ya que es una planta trepadora. Bueno, esta la podemos tener en pequeños espacios. Por ejemplo, si tú tienes de pronto una esquina, allí la puedes ubicar en un tronquito, en una maceta. Lo importante es que la mantengas húmeda ligeramente y esto te va a ayudar bastante para que mantengas tu hogar adornado y con flores durante todo el año. Voy a poner alcohol al tronco para empezar a desinfectarlo por todas partes. Ustedes pueden armar el tronquito como quieran. Por ejemplo, acá le pueden hacer un caminito como yo le hice o simplemente lo pueden plantar en esta partecita como quieran. Acá, por ejemplo, yo le hice esto. ¿Por qué? Porque aquí voy a empezar a colocarle este musgo, esta cascarilla de coco para hacerle como una especie de camita. Ya que esta planta es una planta epífita que a veces la desconocemos y no la conseguimos, digamos, muy fácil en el mercado, pero ahora les comparto que ya es facilita de conseguir. Lo mejor de estas son, miren, las hojas de ella son como una bolsita, también le llaman la planta canguro, y lo mejor es que esta florece durante todo el año. Es una planta que podemos tener en nuestros hogares para que nos adorne de una manera muy bonita. Acá, por ejemplo, la voy a colocar de esta manera, voy a hacerle como una especie de camita para que esta se me sostenga de este ladito. Bueno, aquí, como esta tiene su camita, la voy a colocar de esta manera, pero le voy a empezar a hacer como una especie de nidito, así como el nidito de los pájaros, y aquí le voy a empezar a amarrar. Bueno, yo le amarro con este hilo, también podemos utilizar el de pescar, como lo es ese nylon, pero este, para que quede al color del tronquito, entonces simplemente yo le voy amarrando. Bueno, acá le hago como una especie de nudo falso, y acá la empiezo también a amarrar como si amarráramos una orquídea. Como ya la tengo fija en este lado, entonces aquí voy a colocar la otra. Bueno, esta la podemos utilizar también como planta colgante, esta es una planta que ella se deja manipular, y son como unos cordoncitos, es una planta trepadora, de porte rastrero, si la quieres colocar allí. Y acá, ella se va a empezar a adherir a nuestro árbol, a nuestro tronco, ya que es una planta epífita. Bueno, lo encantador de esta planta es que no es muy común, estas son las flores, las hojas, como ya te lo comentaba anteriormente. Y les comparto también que es muy fácil de mantener, simplemente la mantienes ligeramente hidratada, como una orquídea, la puedes colocar en un tronquito, o simplemente como planta colgante, y te va a quedar de una manera muy bonita para adornar tu hogar. También les comparto que esta no necesita mucho sol, simplemente en un lugar donde tenga, digamos, luz filtrada, y allí, cuando tú notes que tiene demasiada luz, ella te lo va a avisar en las hojas. ¿Qué pasa? Ella se va a empezar a como a opacar las hojas, y allí te vas a dar cuenta que tiene mucha iluminación, entonces simplemente la pasas a un lugar de semisombra, y también le puedes proporcionar abonos. ¿Cuál es el abono que necesita ella? Abonos como el té de papa, el té de plátano, que cómo se hace el té de papa, el té de plátano, por cada cáscara de banana o de plátano, vas a hacer un litro de té, o también con solo una papa, una banana, otro litro de agua. Lo puedes utilizar cada vez que la riegue, ya que estos son abonos orgánicos, que no le hacen daño a la planta, y de esta manera, tu planta te va a donar el hogar, manteniendo la floración durante todo el año.